Toño lleno de mix. ¿Cuántas veces ha chocado? ¿Cuántos otros carros ha chocado? I mean, man, brother, por favor. So, sí. La cosa es que todos, todos, tenemos que aprender. Tenemos que estar responsable. Y si yo perdono algo así, ¿cómo va a mirar el equipo? No susto. Porque cuando Freud hace algo, se lo cobro. Le doy dos días, una semana, libre. En esa semana, no hace dinero. Tiene que aprender. A mi hermana también. A mi hija también. ¿Ok? Tengo que ser justo, tengo que ser, no puedo tomar lados como jefe. Es un negocio. Y así es como sostenemos nuestra familia. Toño lleno de mix. Felicidades.